Genófanes. Fragmentos. Homero y Hésiodo han atribuido a los dioses todo lo que en los hombres es vergonzoso y culpable, a menudo les prestan acciones criminales, robo, adulterio, engaño recíproco. Los mortales creen que los dioses nacen como ellos, que tienen los sentidos, una voz, un cuerpo similar al suyo. Las luchas de los titanes, de los gigantes o de los centauros, de los cuentos forjados por los antiguos, de las disputas o de las trivialidades que no sirven de nada, no deben ser dichas, debemos siempre pensar bien de los dioses. Pero si los bueyes o los leones tuvieran manos, si pudiesen dibujar y trabajar como hombres, los bueyes harían dioses como bueyes, caballos de dioses como caballos, ellos les darían cuerpos como ellos mismos poseían. Nunca ha habido, nunca habrá nadie que tenga un claro conocimiento de los dioses o de lo que yo hable. ¿Quién quiera que pueda expresarse sobre el tema de la manera más perfecta, no sabe nada al respecto, solo hay opiniones en todas partes? Eso me parece ser como la verdad. Él es un dios supremo entre dioses y hombres, no se parece a los mortales ni para el cuerpo ni para el pensamiento. Todo lo que ve, todo lo que piensa, todo lo que oye. Pero, sin trabajo, su pensamiento lo lleva todo. Permanece, sin moverse, siempre en el mismo estado, no le conviene ir a otro lugar. Los dioses no han mostrado todo a los hombres desde el principio, pero los hombres buscan, y con el tiempo encuentran lo mejor. Alguien gana la victoria por la ligereza de sus pies, o en el Pentátl de Olimpia, donde el templo de Zeus se levanta en las orillas del Pisa, si triunfa sobre la lucha, el Pugil una batalla terrible, llamada Pancrati, será honrada entre sus conciudadanos, sentados en el primer lugar para el espectáculo, alimentados a expensas del pueblo, la ciudad le ofrecerá un don digno de ser consagrado. Para una carrera de caballos, será lo mismo, y sin embargo soy más digno de tales honores, mi conocimiento es mejor que el vigor de un hombre o de un caballo. Esta es una mala costumbre, y no es correcto estimar el vigor por encima de la ciencia útil. No es porque habrá un buen atleta en la ciudad para pugilismo, Pentátl o lucha libre, porque habrá un buen corredor, aunque el juego se considere más ligero que vigor, que no es por eso que la ciudad tendrá mejores leyes. No, apenas hay regocijo en una ciudad por una victoria ganada en las orillas del Pisa, que no es lo que llena las tiendas. Todo se hilde la tierra, todo vuelve a la tierra. Todos salimos de la tierra y del agua. Tierra y agua, todo lo que nace o crece. El mar es la fuente de agua. Vemos bajo nuestros pies este límite de la tierra, por encima, al lado del éter, pero el fondo se va al infinito. Lo que se llama iris es también una nube que aparece naturalmente violeta, rojo y verde. Aquí está lo que es bueno decir cerca del fuego, en un invierno, acostado sobre una cama blanda, ya no se tiene hambre, bebiendo vino dulce y disqueando guisantes, ¿de qué país eres? ¿Cuántos años tienes, amigo, y cuántos años tenías cuando ocurrió el miedo? Ahora comienzo otro discurso, tomo una nueva forma. Un día, se dice, mientras él, Pitágoras, pasaba junto a un perro apaleado, exclamó, lleno de piedad, alto, no golpees más, un amigo, lo reconocí en cuanto oí sus quejas. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Cuando no se sometieron a la odiosa servidumbre, pidiendo a los lidios sus ruinosas locuras, fueron a la gora, todos cubiertos de púrpura, a menudo había más de un millar, excelentes, artísticamente se ordenaron el cabello, respirando el aroma de la unción académica. El suelo es puro, manos puras y cortes, aquí están las coronas de flores, aquí está el dulce perfume que circula en el vial. El cráter está de pie, lleno de alegría, hay vino y no fallará, está listo en los cántaros, dulce como la miel, fragante como la flor. En medio de nosotros el incienso exhala su vapor sagrado, aquí está el agua dulce, pura y de buen gusto, aquí están los panes de oro y la mesa está ricamente cargada de queso y miel untuosa. En el centro, el altar cubierto de flores, todo alrededor, en la casa, las canciones y la alegría. Debemos en primer lugar, a los magos, que celebran el Dios con buenas palabras y el discurso casto, hacer libaciones y pedir comportarse con rectitud, eso es lo que es necesario, amigos, no insultos, entonces que cada uno beba para que pueda regresar a casa sin siervo, a menos que sea demasiado viejo. Y alabaremos al que, bebiendo, dirá cosas útiles y virtuosas, según su memoria o su espíritu. Por el muslo de una cabra, has recibido un honorable presente, el de un buey engordado, esto será conocido en todo gelas, no se olvidará, siempre y cuando haya cantantes helénicos. No vierta primero el vino en la taza, sino primero el agua, luego el vino. Ya hace sesenta y siete años, mi ansiedad en el suelo helénico fue superada, nací hace veinticinco, si es que sé la verdad al respecto. La parte no es igual, entre un hombre impío y un hombre piadoso. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. El Mundo de Arturo Garces Rief